Si de la partida de la quinta del programa, inmediatamente busca la punta Soy Imperio, también lo va haciendo One Century y por dentro Kill Bill. Ha quedado Kill Bill adelante, segundo One Century. En el tercer puesto Soy Imperio y en el cuarto lugar Pasumachu. En el quinto puesto ha quedado Mr. Jesús, último de Jorona, no te muevas. Están ingresando al poste de los últimos 1.100 metros, Kill Bill por dentro y One Century por fuera, prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto marcha Soy Imperio, en el cuarto lugar Pasumachu y no te muevas. Así están ingresando al poste de los últimos 1.800 metros, ha dominado One Century. En el segundo lugar Kill Bill, en el tercer puesto mejorando Mr. Jesús, luego lo hace Soy Imperio. En plena curva One Century con ligera ventaja, en el segundo lugar Kill Bill, en el tercer puesto acercándose Soy Imperio. A su costado lo hace Mr. Jesús. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció One Century en la punta con dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar marcha Kill Bill, faltando exactamente 250 para la meta. One Century estira ventaja, ha sacado seis cuerpos. Kill Bill en el segundo lugar. En el tercer puesto Soy Imperio. Faltan 120, no hay nada que hacer. One Century, seis cuerpos de ventaja. Y la quinta carrera del programa para One Century. El segundo lugar va quedando en línea, no te muevas. Junto con Kill Bill, luego finaliza Soy Imperio. A continuación remata Mr. Jesús. Gana la quinta carrera del programa número 7 One Century. Con Carlos Trujillo. Esa que es lo que sea. Monta la vida, pero hay lo que sea CIera. Si es que la cuestión de laкраza del比較a real. Gracias por ver el video.